Te amo tanto que no lo puedo contener y tan solo con verte me tienes rendido a tus pies No hace falta decirte que contigo quiero estar si mi vida daría para tu vida salvar Estoy preguntándole a Dios como tenerte por siempre si no somos eternos y este amor es para siempre Estoy pidiéndole a Dios para que seas mi esposa Tu conviertes mi mundo en bello jardín de rosas Ha sido mi alegría el haberte conocido y aunque por mucho tiempo tu amor di por perdido Creo que fue el destino que quiso que te encontraran ojalá que por siempre a mi lado te quedaras Estoy preguntándole a Dios como tenerte por siempre si no somos eternos y este amor es para siempre Estoy pidiéndole a Dios para que seas mi esposa Tú conviertes mi mundo en bello jardín de rosas La ra 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 Es como tenerte por siempre Si no somos eternos Y este amor es para siempre Estoy pidiendo el adiós Para que seas mi esposa Tú conviertes mi mundo En bello jardín de rosas Ha sido mi alegría El haberte conocido Y aunque por mucho tiempo Tu amor di por perdido Creo que fue el destino Que quiso que te encontrara Ojalá que por siempre A mi lado te quedarás Estoy preguntándole a Dios Cómo tenerte por siempre Si no somos eternos Y este amor es para siempre Estoy pidiendo el adiós Para que seas mi esposa Tú conviertes mi mundo En bello jardín de rosas Lalalalai la... Lalalalai la... Lalalalai la... Tú... 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 Gracias.